Bueno, me voy a contarlos, lo que se llama Centro de Extendencia de UST Global, UST Global es una empresa de capital indio, empezamos 15.000 en el mundo y estamos divididos en Centro de Extendencia y Departamentos por Centro de Extendencia Hay de DevOps, de blockchain, de microservicios, hay un montón de departamentos y yo lidero el de DevOps Yo he sido arquitecto de software, sobre todo que he estado hace 15 años haciendo arquitecto de software y en los últimos 3-4 años me he sentido más en temas de Docker, de contenedores y en temas de integración continua pues he estado desde hace bastantes años haciendo llegar trabajando con Hudson, con Jenkins, con Bamboo... Bueno, entonces, en el Centro de Extendencia lo que hacemos es profesionalizar un poco lo que es la palabra DevOps y bueno, pues internamente para la empresa intentamos que otros departamentos también sigan las pautas de la filosofía de DevOps y lo hacemos también para clientes Vale, entonces, bueno, todos estos globos que hay aquí son los que trabajamos y bueno, alguno más que pueda salir y bueno, entonces hacemos arquitectura, soluciones, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es explicar un poquito que es Kubernetes OpenShift aunque ya todos lo sabremos, pero sobre todo la diferencia entre Kubernetes OpenShift y luego voy a hacer una demo de la plataforma que tenemos en la empresa internamente, es la que usamos nosotros en los proyectos internos y para clientes también y bueno, pues tenemos ahí Jenkins y Nexus y este tipo de herramientas y vamos a enseñar cómo se enlaza todo con OpenShift Bueno, que es Kubernetes, esto yo creo que ya lo sabéis todos, es un orquestador de contenedores que funciona con Docker y creo que con Roken también Nació de... Google es el que lo empezó y ahora tiene un montón de contribuidores empezó siendo... estando inspirado por un software que se llama Word de Google, que ya tenía como unos diez años de historia y bueno, pues cuando salió Docker lo que hicieron es que vamos a coger nuestra experiencia en contenedores y la vamos a poner en un software que se pueda utilizar pero además ellos lo tienen en su Google Cloud, que es el que utilizan para contenedores Kubernetes se basa en... en un scheduler que es el Kubernetes Master que puede estar garantada y prioridad, puede ser Master 1 y de hecho debe haber más de uno y luego en... en nodos en los nodos, en cada nodo que sería como un servidor de la máquina virtual tenemos Ports, que son grupos de contenedores vale, la unidad mínima en... en Kubernetes no es el... no es el contenedor, sino que es el POP que es un grupo de contenedores que tienen... eh... junto... eh... networking y disco o sea, se pueden llamar entre ellos como localhost y... pueden compartir el disco y... luego tienen una capa de servicios que es un manajador, etc. eso lo podemos ver también entonces... eh... OpenShift es lo que llaman la plataforma como servicio de RHAT eh... ahora está en la versión 3 la versión 2 no tenían nada que ver lo hicieron completamente también se ha basado en... en una especie de contenedores pero... eh... lo que hicieron en la versión 3 fue coger Kubernetes, ponerlo por debajo y... bueno... monetizar el... el producto eh... hay tres versiones una que es... bueno, cuatro hay... OpenShift Origin que es... la... versión OpenSource que es exactamente igual a la Enterprise pero... funciona en CentOS en vez de RHAT de Enterprise Linux eh... está la versión Enterprise eh... luego hay una que se llama Dedicated que es que ellos te la ponen te ponen OpenShift Enterprise en Amazon o... no sé, en Azure también y los marketers que los gestionan ellos si te olvidas tú y... y... luego hay un OpenShift Online que... podemos entrar y podemos hacer las pruebas de hecho... eh... creo que hay un... unos... eh... usuarios que podemos... eh... ejecutar de forma gratuita y luego la podemos utilizar como servicio esto lo han puesto en el último año porque antes solo era un entorno de prueba eh... bueno pues OpenShift lo que hace es añadirle a Kubernetes eh... algunas extensiones, una interfal gráfica eh... aquí lo mejor... a ver... lo que añade es que me pusieron primero una... una interfal gráfica que está bastante bien y es bastante cómoda eh... luego pusieron seguridad tiene login eh... y... 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 permisos granulados o sea, en Kubernetes yo creo que no existe eh... ningún login en OpenShift eh... te puedes logar y... y ver los... solo los proyectos que te pertenecen a entonces cuando estamos en... en Enterprise necesitamos una solución más... más de este tipo que Kubernetes de por si no te da Kubernetes te da la parte de prestación de contenedores eh... luego además tiene... eh... una instalación estandarizada con ANSIBOR en Kubernetes creo que hay como dos o tres eh... OpenShift tiene una y que funciona bastante bien eh... y que está bastante bien testeada por... por los... eh... Ingenieros de... luego también tiene una capa de routing que tampoco tenía Kubernetes eh... tenemos una forma de exponer los contenedores estándar que es con una capa que le llaman router y... que por debajo de la implementación son HAProxics que podemos tener en... en alta disponibilidad eh... tiene una software Defined Network también eh... Red Hat han implementado con... varias... 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 versiones de esta SDN hay una que es... eh... multi-tenant que... en la que no se ven los proyectos entre sí eh... hay una que no es multi-tenant que es para... hacer lo más sencillo y luego se conectan con MOAGE y con... otras... eh... SDN que existen en mercado luego también... añadieron... eh... login eh... tiene un... un Elastic y un Kibana que la instalación ya nos da... eh... de por sí y... todas las logs que... eh... que tienen los contenedores van a parar a ese Elasticsearch eh... y luego de... métricas también tienen unas métricas integradas que es un HAUCULAR y... que principalmente... eh... se utiliza para hacerlos autoscalados de... 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 de los contenedores luego tiene... un sistema integrado de builds que está muy bien porque... eh... nos ayuda a hacer los Docker Build eh... de forma segura nos da... nos da la posibilidad a los usuarios de que ellos puedan hacer un Docker Build en un entorno... eh... que esté protegido y que no puedan hacer cosas raras o sea... no pueden hacer un Docker Kill o... o... este tipo de operaciones eh... y esto ya no lo dan siempre con Kubernetes está el problema de... ¿como hago eso? ¿como ve Víctor? si quiere hacer un Docker Build que... entre su varios se vayan pisando o que vayan robando contraseñas o que vayan... robándose entre ellos entonces... eh... esto funciona muy bien y luego... vamos a ver la demo los dos sistemas que... que hay luego tienen un sistema de... eh... integración con Jenkins eh... pipelines en la que puedes ver la pipeline en vez de en el Jenkins en... en el OpenShift pero yo la verdad que no... no lo encuentro ningún... ninguna gracia porque... eh... no te deja tener... eh... el Jenkins file en tu proyecto tienes que tenerlo como fichero de OpenShift y... la integración al final no es... muy buena y... y luego sobre todo que... que... el equipo de OpenShift es uno de los grandes contribuidores de... de... de Kubernetes o sea hay un montón de cosas que... estaban primero en OpenShift y que las han copiado a Kubernetes como pueden ser los... los deployment que salieron en la 1.6... la 1.6 o la 1.7... están desde la 1.0 prácticamente de OpenShift eh... bueno... en... nosotros en la empresa pero bueno... esto puede valer para... a fuera de... de... de la empresa lo que... lo que... lo que hicimos eh... es eh... al decidir que... que... que queriamos un... 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 un...みapaas... una plataforma con servicio que es... que es... que es... que es... e... ur... el motivo era que no teniamos... nada... donde estándar para desarrollar. Teníamos máquinas en Amazon, cada uno hacía sus inventos y decidimos que era una buena forma de tener un cierto estándar dentro de que una empresa que se dedica al desarrollo puede tener más formatos. Tenemos cosas en SAP que no pueden venir aquí, pero al menos para nuestros desarrollos y microservicios, para tener un repositorio de binarios, para tener monitorización y tener sobre todo herramientas a que darle a los programadores para que sepan cómo se comporta su software en un entorno más parecido a productivo, pues el OpenShift nos pareció una buena solución. Y luego por ejemplo también nos ha venido muy bien el tema de reducción de costes, porque en algunos proyectos lo que hacíamos era, tenemos muchos proyectos que teníamos que hacer remos, y teníamos una máquina virtual donde tenía un software instalado, que estaba apagada con su disco y tenía como un coste. Y bueno, pues hemos reducido bastante este coste porque tratamos con un pool, vamos apagando y haciendo máquinas y contenedores y bueno, eso nos ha un poco más de juego. Entonces, en la plataforma DevOps, que es como la llamamos, esto es el destaque que tenemos funcionando, tenemos, hemos intentado instalar lo menos posible, o sea, lo que nos daba el cloud, lo que hemos tirado del cloud, porque no teníamos ningún interés en instalar nada, y bueno, aplicamos de bitpac para repositorio de código, trero en algunos equipos y en algunos equipos para organizarnos internamente, y bueno, pues a partir de aquí, así que, esta parte sí que la hemos instalado nosotros, nos hemos instalado todo en Amazon, hemos instalado un clúster de OpenShift, este clúster de OpenShift está creado con Ansible, y la infraestructura la hemos creado con Terraform, con la infraestructura como código. Luego tenemos servidor de integración continua, tenemos Jenkins, para calidad, tenemos Sonar y Q1, que es un producto de una empresa española, tenemos como repositorios de artefactos, el Nexus, para NPM, para Java, para casi todo, menos para Docker, porque para Docker utilizamos el registro que viene integrado en OpenShift. ¿Por qué? Porque ese registro funciona mucho mejor que en OpenShift, o sea, puede saber si ha habido cambios en los bits, puede hacer bits automáticos, y se integra mucho mejor que el Nexus, y el Nexus en ese sentido no nos aportaba nada. Y luego tenemos un stack de monitoring, donde tenemos Prometheus y Grafana para las estadísticas, Elastic y Q1, que es el que viene con OpenShift para los logs centralizados, y con Slack nos comunicamos y hacemos que todas las herramientas también hablen a Slack, para que sea un poco más ágil. Bueno, esto es una imagen de esta última. Esto es como lo hemos montado, tenemos 3 masters, lo tenemos en alta disponibilidad, luego tenemos varios nodos de infra, donde tenemos el master de Jenkins, el Elastic, el Kibana, Prometheus, el Nexus, el registro de OpenShift, y luego tenemos nodos por proyectos, o sea, ahí ya depende un poco en qué proyectos estemos, los tendremos de una manera o de otra. Normalmente, lo que hemos dicho ha sido, pues, que cada departamento tiene sus nodos, porque así no interfieren en el trabajo de otros. Bueno, pues somos desarrolladores y al final, pues, por ejemplo, los de blockchain tiran mucho de CPU, de memoria y tal, y bueno, los tenemos aislados para que se molesten entre ellos. Luego tenemos varios balanceadores, uno para los masters, uno para las aplicaciones privadas, que es lo general, y uno para los públicos, o cuando queremos enseñar algo, o que queremos que dé servicio a algo que no vaya por la VPN. Bueno, tenemos una VPN montada, y todo va en una WPC. Y luego también tenemos una serie de landas que nos ayudan, por ejemplo, a hacer los backups por la noche, que también nos apagan algunas máquinas por la noche, ¿vale? Eso os lo vamos a enseñar luego. Y, bueno, pues, un poco esta es la imagen de la plataforma que tenemos. Vale, ahora ya voy a entrar a la demo, lo que voy a enseñar un par de cosas. Una es un flujo de integración continua con Jenkins, con una aplicación Java de microservicios, y luego la segunda parte voy a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar la propia plataforma desde la plataforma EOS. O sea, voy a cambiar un campo de la plataforma de Amazon desde el de Jenkins. O sea, voy a cambiar un campo de la plataforma de Amazon desde el de Jenkins. Entonces, me voy. Ay, creo que lo he matado a la demo. Luego también. ¿Es perdón en el mozano? No, no. Vale, pues, bueno, tenemos una aplicación en OpenShift. Tenemos una aplicación en OpenShift. Este es nuestro OpenShift. Estamos intentando de poner... Estamos intentando de poner... Certificado aquí. Sí. 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 Pues esto sería la pantalla principal de OpenShift donde se ven todos los proyectos al acceso, como yo soy administrador, y tengo acceso a todo, y entonces que he creado un proyecto que se llama LoginDemo.ot y tenemos una versión que se llama UAT porque luego vamos a hacer como un cambio entre aplicaciones. En esta aplicación tengo dos versiones, una versión en una lama del re-packet y la otra en otra. Las dos son prácticamente iguales, es una aplicación muy tonta que simplemente tiene esto, Login, y no tiene nada más. Entonces lo que voy a hacer es enseñar un flujo que era este de aquí. Lo que voy a hacer es tocar una línea de código, en las dos lamas hay una que se actualiza automáticamente y la otra que no. La otra tengo que ejecutar yo el build manualmente. El Yengis lo que hace es combinar el hardware, se va al Nexus, o sea no hemos inventado nada, se va al Nexus, coge, pone el hard aquí, luego pasa al solar y finalmente le dice a OpenShift que haga el build de OpenShift que haga un Docker build. El Docker build coge el hard de Nexus y finalmente se actualiza la imagen y se modifica. lo que voy a hacer es que voy a hacer. Ahora estoy en la aplicación, estoy en la grama master, entonces aquí simplemente voy a cambiar una JSP. Es muy moderno la aplicación. Y bueno, le ponemos aquí un... un... dos... y hacemos otra. Bueno, ahora va a ser cómic. No tenemos push desde BitPacket hasta nuestro servidor, porque está en nuevo VPN, no le puedo montar el servicio, entonces estamos un poquito, porque va haciendo polling cada minuto, ¿vale? Pero mientras podemos ver más cosas. Entonces, eh... tenemos esta aplicación que va a hacer un build y va a llamar al Yengis y todo esto. Y... tenemos una segunda versión que se llama DevOps Loinble. Me voy a cargar el deployment. Es que hoy he estado tocando cosas de los certificados y no es lo mejor que yo. Entonces hemos conseguido que funcionen bien los certificados en las aplicaciones, pero en maestros con la web no es muy fácil. Bueno, pues esta... el deployment es donde decimos cómo es nuestra aplicación. Tenemos dos versiones de la aplicación Login, entonces en esta LoginB la vamos a eliminar. Vale, ya no la tenemos aquí. Ahora nos vamos a ir a Yengis. Y mientras está, el otro esperando, eh... trabajando. Vale, DevOps... Demo... Vale, este se ha ejecutado solo, sin que nosotros hagamos nada. Y al FETURB es la otra rama. Estamos utilizando Yengis file y pipeline con ramas para que las descubra automáticamente. Vale, entonces, eh... está... El que está haciendo el otro más o menos hace lo mismo. Está haciendo un install, un sonar, un deploy y luego un build. Este es un poco diferente. Lo he cambiado un poco en las dos ramas. Este, el otro pasa el har por el sonar, ahí por el nexus. Y ahora vamos a utilizar otro tipo de build. El build que iba a utilizar, el tipo A que se está ejecutando, es un docker build de un docker file. Vale, entonces ese simplemente coge el fichero del nexus y hace el build como es lo que es normal. En este lo he montado de otra manera. En este he utilizado un... Un sistema que se llama source to image, que lo que hace es que compila el código también. O sea, el propio OpenShift puede tener un compilado y que genera la imagen solo. Entonces no necesita ni Yengis ni nada. Simplemente lo puede hacer todo. Esto vale muy bien, pues nosotros en muchos de los proyectos que hacemos necesitamos hacer muchas POPs. Y les acelera mucho el utilizar el source to image. Entonces el segundo lo hemos montado, el feature B lo hemos montado con el source to image. Entonces estos son los parámetros de ejecución y aquí lo que voy a hacer son dos cosas. Voy a hacer que el propio Yengis ponga el deployment, esto que he borrado, que lo vuelva a generar y que lance el build. Y el build este no necesita ningún hardware nexus. Vale, vamos a ejecutarlo. Este creo que va bastante rápido. Vale, ya ha hecho el deploy de template. Ahora, otra vez, start. A ver. Si refresco. Pues no me lo ha hecho. Porque a lo mejor lo tengo más en la debook. Application deployments. Vale, pero bueno. No va a salir. Pero lo que se que está haciendo es que ha llamado, el deploy no ha funcionado, pero lo que se que ha llamado es al build de source to image. Y ese lo que está haciendo es que se está bajando. Aquí lo que ha hecho ha sido. Se ha descargado el... Se ha descargado el... Se ha descargado el código. Ejecuta un... Un Bible install. Coge el hack, que en este caso es un warp. Y lo pone en un directorio donde luego va a poder ejecutar. Vale, lo hace todo. Este directamente. Y bueno, pues para hacer buenas prácticas en un proyecto grande, esto no sería muy correcto porque sería mejor tener el hack en el nexus y tal. Pero para cosas que queremos hacer rápidas, simplemente con una plantilla que tenemos de OpenShift ya predefinida y nuestro código, en el que no tenemos que poner nada, simplemente solo el código, tendríamos una aplicación por mismo en OpenShift. Voy a hacer que el defloye a mano. Voy a abrir ahora la mano a ver. Sí, sí. Sí. Bueno, esto no... Lo he tocado hoy y debo haber roto algo. Vale, pero bueno, en la aplicación este build nos habría generado una imagen que sería la de Workflow Invent. Esta es una de las características también de OpenShift. Tenemos que, y que yo creo que no tienen comunidades, tienen los bits que pueden ser de un source to image, directamente del código de un docker file, y luego generan una imagen. Esa imagen se guarda en un sitio que se llama ImageStream, que al final tiene por detrás un repositorio de docker, que es interno. Este ImageStream además es una especie de abstracción entre un pod y una imagen. Aquí podríamos poner una imagen que estuviera docker file. De esa forma, si queremos cambiar la imagen o queremos cambiar algo, simplemente tenemos que cambiar aquí y no tenemos que cambiar los deployments de OpenShift. Vale, entonces, bueno, el otro ya se tuvo que haber acabado. Vamos a ver. El del master. Vale, entonces este, pues hizo el Mabel Insta, el Mabel Sonar, el deploy en Nexus. Luego hizo un build también en OpenShift. Y ese build, que es este de aquí. Que es este de aquí. Este cogió el hard de Nexus y... Vamos a ver. Si se ve. Vale. Este, pues se bajó el código. Y... En el docker file, esto lo hemos hecho nosotros, hemos puesto un ficherito que se llama DownloadMabel, y ese coge el hard y lo pone en el sitio indicado para que el base pueda ejecutar la aplicación. Vale. Y bueno, pues simplemente, si ha funcionado, pues aquí tendría que aparecer otra... La 2, que es el cambio que hicimos al principio. Otra cosa que está bastante bien, que podemos enseñar, es que las rutas de OpenShift, vale, es como nosotros exportamos hacia afuera. O sea, nos da una forma de enseñar las aplicaciones hacia afuera. Que es con esta URL, que por defecto nos va a generar, a partir del nombre que tengamos nosotros, este lo genera solo, que es el nombre del proyecto más el nombre del contenedor, pero le podemos poner cualquier nombre. O sea, le podemos poner example.com, que va a funcionar, siempre que example.com vaya a... que está apuntando a nuestro OpenShift. Y una de las cosas que también nos proporciona OpenShift, es que podemos hacer deployments de tipo AB, de una forma bastante fácil. Con el router, le podemos decir que vaya a dos servicios. Que vaya a Lab, que es el que tenemos ahora, y a uno alternativo. Que sería el B, este que no ha funcionado. Vale, entonces aquí le podría decir... Ahora se está yendo el 100% al DevOps Logging, al que hemos puesto. Y le podría decir que se fuera al 50%. Y que los... bueno, el 50% o el 20%, y que ciertos usuarios se fueran... Eso va muy bien, cuando queremos sacar una feature nueva, y queremos probar solo con unos cuantos usuarios, tenemos esto de aquí. Esto con los microservicios no funcionaría muy bien, porque es solo para la primera capa. Si tenemos microservicios que se llaman entre ellos, esto ya no lo... no lo... no lo... no lo... Digamos que esto ya sería la parte de la demo para desarrolladores. ¿Qué más digamos que ofrecemos un poco en el paquete a los desarrolladores para que puedan desarrollar mejor? Pues lo que hacemos es que... les enviamos... a cada proyecto, les enviamos las alertas de que está pasando en el clúster. O sea, si hay unos cuantos errores, pues eso lo pueden ver. Esto no les suele gustar mucho. Pero al menos les da un poco de transparencia, si no funciona algo, pues lo saben por aquí. Y también tienen un grafana. Y les damos como varias vistas del clúster. Entonces esta por ejemplo es la vista que tenemos nosotros en el equipo. Y bueno, pues aquí vemos que se están ejecutando, si hay alertas. En este caso ahí que el login bell no está funcionando. La memoria. Vemos que el SonarCube gasta mucho. Aquí vemos que el Jenkins ha dado un pico, que es como hemos hecho los builds. El uso de CPU. El network. Luego también, estos son los contenedores. Y les damos información de las máquinas físicas. Yo creo que es un tema bastante útil y además no... O sea, una vez que tienes hecho un dashboard, cuando se lo pasas a otro equipo, es copiar y pegar. Le cambias una variable y ya está. Y es una información que está muy bien tener una edad cuando estás desarrollando. Porque te da información de cómo se comporta tu software. Y además puedes ponerlo ya en alta disponibilidad. Puedes hacer cosas más reales. Y bueno, pues conforme lo que se supone que venimos a hablar, que es DevOps. Pues te ayuda mucho porque desde el momento de desarrollo ya tienes herramientas que van a ser las mismas que van a tener en producción. O parecidas. O sea, en desarrollo, nosotros somos una empresa de desarrollo. No siempre van a tener lo que es el cliente. Pero si en algo que va a ser parecido a los sistemas de producción de los clientes. Vale, bueno, en Nexus simplemente hace falta que enseñe que estaba el hard por ahí. Y lo que vamos a enseñar ahora es utilizar... La misma herramienta. Lo dejo así porque cada vez que cambio de pantalla siempre va la resolución. La otra cosa que hacemos nosotros es que somos el equipo de DevOps y llevamos una infraestructura. Entonces lo primero que hicimos es que nosotros utilizamos nuestra propia herramienta. Nuestras propias herramientas. No hacemos un entorno paralelo. O sea, no hacemos la... Si le decimos a los desarrolladores que tienen que pasar por Nexus, que tienen que versionar, que todo tiene que estar con un cómic. Lo que no queríamos hacer era que nosotros no saltáramos las reglas. Vale, entonces lo que proponemos y lo que hacemos es que todos nuestros cambios en infraestructura también pasen por el mismo proceso. No pasan por Nexus porque todo es... Archibald no tiene un paquete predefinido. Pero bueno, así que lo que hacemos es que cualquier cambio que vamos a hacer, hacemos nuestras pruebas en local o con la nube o con lo que sea. Pero las pruebas de desarrollo, las de producción, las de entorno de producción siempre tenemos que pasar por ahí. Entonces lo que hacemos es que hacemos nuestros cambios en Ansible o en Terraform. Y desde Jenkins hacemos la ejecución. Si es por Terraform, nos dice el plan los cambios que va a realizar. No sé si conociste Terraform. Y ahí aceptamos o no, dependiendo de que se haya hecho. Y bueno, pues luego ya hacemos los cambios en los servidores correspondientes. Y lógicamente, bueno, el que van en producción también lo tenemos, aunque es más para mantenerlo. Entonces voy a hacer un pequeño cambio. Además lo hacemos en producción. Así se me carga algo. Por eso me lo he dejado al final para si me carga algo. Vale, entonces voy a cambiar la hora que se acaba de apagar los servidores. A las nueve y uno. Ahora venimos a las nueve. Tenemos... Vamos a hacer el cambio. Vale, aquí vemos que, por ejemplo, en... Vale, el correo se ha cambiado. Vale, aquí tenemos un tag que dice aquí no se van a apagar las máquinas y aquí no se van a encender. Eso hay un lambda que se carga de... Si... Si ahora están apagadas las ageterías y a las... Eh... Que son las diez. Es cuando... Que es en Irlanda. Eh... Cuando las va a apagar. Entonces, eh... Entonces, eh... Nos vamos a Jenkins. Y nosotros tenemos, eh... Eh... Divido a Jenkins en carpetas. Cada departamento tiene su carpeta. Ellos se pueden poner sus credenciales, son libres, autónomos. Y no dependen de... Del equipo de... A principio, un poco así. Para montárselo y para aplicarlo. Es como valencien Kingfile. Pero... Intentamos que no... No dependa de nosotros porque estamos en otras cosas. Y... Eh... Aquí tenemos una carpeta de Infra. Y luego hay otra de... Administración y todo para la instalación. Eh... La de Infra es donde tenemos todo lo que sea... Sería Terraform. Todas las modificaciones. O sea, si queremos, por ejemplo, modificar un usuario... Eh... Nuevo, entraríamos por aquí. Que... Entra un compañero nuevo. Eh... Que pueda tener acceso a... A Amazon. Pues, haríamos el cambio en... En Terraform. Haríamos commit. Y entraremos aquí. Y ahora, por ejemplo, Este sería plan DIA M. Para cambiar bandas. Todos los cambios los hacemos por aquí. Y... Ahora vamos a... A hacer un build. Del cambio que he hecho. ¿Vale? Podríamos ejecutarlo en un desarrollo. Pero lo vamos a hacer en producción. Mejor. Y... Bueno. Pues, esencialmente lo que hace es... Un Terraform viming. Un Terraform plan. Y... Eh... Todo esto nos va hablando al Slack. ¿Vale? Tenemos aquí un Jenkins Adler. Donde vemos... Los planes que hemos ejecutado antes de Jenkins. La idea es que todo el mundo pueda ver. Lo máximo posible. Y que tenga la información. Este Jenkins Adler, además, está en cada proyecto. O sea, no. El equipo de nuevos tenemos un Jenkins Adler. El equipo de Lochin tiene otro. Y ven sus movidas. Si uno falla, pueden hablar por aquí. Y... Y bueno. Y se puede... Discutir. A ver. Ya nos tiene que llegar aquí. A Terraformales. Eh... Que ha habido un cambio. Y esto... Eh... Me gusta mucho esta forma de trabajar. Porque da mucha transparencia. Eh... El típico caso de que estamos... Estamos haciendo operadores. Y hacemos un cambio en la máquina. Pues... Y se estropea todo. O hay algún cambio. Pues esto al menos da un poco más de transparencia. Todos los usuarios pueden ver que ha habido un cambio. Deja de funcionar el cluster. Entonces... Si... Si... Hemos ido por aquí. Es más fácil averiguar por qué ha sido. Porque... Podemos ir. Ostras, ha habido un cambio. Algunos nos come. Quien lo ha hecho. Hablamos con él. Y... Se puede solucionar más rápido las cosas. Entonces, bueno. Aquí nos pregunta si... Queremos hacer cambios. Tenemos... Que el plan no ha cambiado nada. No sé por qué. No debo haber hecho el cambio. Bueno. En teoría tendría que haber cambiado ahora. Yo creo que no he hecho el cambio. O algo así. Y... Y... Pues aquí saldrían todos los cambios. Podemos acertarlos o no. Lo vamos a voltar y lo voy a volver a ejecutar. Porque es esto. Mira que... Es que esto no es una demo. Porque esto lo hacemos mil veces cada día. Y... Y... Y bueno. Pues esto lo que haría sería el... 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 El plan. Que... Queremos por ejemplo... Cambiar... Las máquinas de... Por ejemplo... Que... Que... Queremos añadir... Un usuario... De... Nuevo a las máquinas. Pues también tenemos aquí un... Un usuario... Un usuario... En el... En el USB install tenemos un... OpenShift Set. O sea. Podemos... Con Asible meter las claves SSH en todas las máquinas. A partir de... Un plan. Bueno. Esto no sé por qué me ha salido el cambio. Pero bueno. Esencialmente... Pues ahora procederíamos y haría el cambio en el Terraform y en el cambio en la infraestructura. Entonces usamos las mismas técnicas desde desarrollo y operaciones, y bueno, pues utilizamos todos Jenkins, utilizamos todos OpenShift, utilizamos todos Nexus, y bueno, pues así hace también que todos conozcamos un poquito el entorno. Y bueno, y luego finalmente la monitorización, que eso ya nosotros lo hemos visto, que es que Prometheus está conectado a todos los elementos y podemos ver toda la información de contenedores. Bueno, tenemos esa información ahí. Y bueno, pues esto es la presentación. ¿Hay dudas? Pues... Tú no hay preguntas. ¿Utilizáis...? Sí, sí. Ah, vale. Hay un micro, ¿no? Un segundo, ¿no? Un segundo, ¿no? Un segundo, ¿no? Para la área pública, ¿no? Ah, sí. Sí. Ah, vale. Sino. Sí. Sí. Ah, vale. No, no. Sí. Ah, no, no. No. Gracias por la presentación y la interma de licencia, ¿utilizáis la versión community o la versión...? Esta es la community, pero también he trabajado con la Enterprise y Sornix Antiguares. La diferencia es el soporte. Si eres una empresa grande, lógicamente te va a salir a la Enterprise. Pero las diferencias son que uno corre sobre B y otros sobre 100 el soporte. Y luego Red Hat ahora tiene muchas plantillas para diferentes productos que no son las que vienen en el orilla. ¿Una otra persona? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!